El poder ofrece un nuevo inicio en el impenitente deseo de edificar el paraíso en la tierra. Construir un sujeto que trascienda sus limitaciones, para lo cual el cuerpo es solo material de trabajo. Construir la historia desde los intereses del presente y construir también nuevas identidades sociales y políticas. Para todo ello es necesario de construir la persona, el matrimonio y la familia. La historia de los pueblos e incluso su identidad nacional. Las ideologías radicales de género son una referencia clave en este proceso de destrucción y construcción. Palabras en una época, como ya decía Martin Heidegger, en la que la devastación del lenguaje se extiende velozmente por todas partes. El deterioro del valor de la palabra nace de una amenaza contra la esencia del hombre y es la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de una cierta metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable fuera de su elemento, ser la casa de la verdad, de la verdad del ser. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer, a modo de instrumento, de dominación, sobre lo real, sobre lo que es. Hoy las palabras en redes y pantallas dejan de ser representación de la realidad para convertirse en instrumento de la voluntad de poder o de lo políticamente correcto. Hemos de dejar que las siete palabras purifiquen las nuestras y sean ofrecidas en rescate de otras a las que tantas veces se ha robado su significado. Así podremos intercambiar nuestras palabras en la casa, en la calle o en el ágora, en un ejercicio de diálogo genuinamente político. ¡Gracias!